Ese momento histórico, la gente no tenía internet en el móvil, no tenía su móvil, ni siquiera en las casas solía mucha gente tener internet. Entonces, claro, utilizaba las salas de ordenador, la gente que ya habíamos descubierto internet. Estábamos mega adictos. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Si has llegado hasta aquí, este es el episodio 44 de esta tercera temporada, y es el último. El ultimísimo. O sea, que has llegado de casualidad, solo tienes 100 horas. Tienes 40 y pico de esta temporada, 40 y pico de la anterior, no sé cuántos de la primera, tienes un montón. Para entretenerte. Somos Iván y Nuria, y hoy vamos a hablar. Te faltaba eso, que a ti te encanta decir. Somos Iván y Nuria. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy de qué vamos a hablar, hoy de ti, de Nuriadas. En serio, no estoy... Esa es petición popular, yo lo siento, esto es por petición popular. Pero es que no estoy nada convencida del tema, porque primero, esto es un blog de viajes. Ya, pero el último programa de la temporada siempre... Aunque tenemos ahí como medio mareado a la IA, o a quien sea que se encarga de categorizar los distintos blogs. Sí, porque a mí me recomienda a veces de blog que dice, esto no tiene... ¿Sabéis qué me recomienda? Yo estoy por mandarle mi currículum al Facu Díaz y al otro, porque yo creo que... Sí, el podcast de... ¿Cómo se llama el otro? Facu Díaz y Maldonado. Pero el podcast que tienen ellos, que se llama Que Todo el Mundo y súper recomendable, a veces me lo recomienda. Me dice, si te gusta tiempo de viajes, te gustará. No, no, a mí también me lo pone. Pero es que a veces me estás recomendando de, si te gusta tiempo de viajes, te gustará, y me pone podcast de crímenes. ¿Cómo que de crímenes? De crímenes. Si no me mataba a nadie. Pero, pero... Y espero que nadie piense en matarnos. No lo sé. O sea, que si no te gusta apagar la radio, ya está. Bueno, la radio... La radio está. O no lo pones. Pero, yo digo, no sé. Pero no, pero es que... Pues a mí me sale ya el Buenafuente y todo, que digo esto ya. Y encima Iván diciendo... A mí el Buenafuente nunca me ha parecido. Vamos a hacer un capítulo de Nuriadas y yo, mmm... Se nos está yendo un poco, ¿eh? No, pero esto ha sido por petición popular, yo lo siento, Nuria, esto lo ha pedido el público, así que hay que darle al público lo que el público. Pero no entiendo qué le ven, o sea, en plan... Además, hay Nuriadas en viajes, ¿eh? Que también hay. O sea, que algo de relación de viajes tendrá, lo que pasa es que no todo, eso hay que decirlo. Pero es que en verano a mí me apetecen capítulos fresquitos. Los vídeos de Nuria, no entiendo muy bien que... Ese capítulo es maravilloso. Ese capítulo le gustó un montón a la gente que dice, pero si este capítulo no tiene, no sé, ni pie ni cabeza. Ningún capítulo tiene ni pie ni cabeza. ¿Recomiendas? ¿Recomiendas una serie de youtubers y vídeos muy interesantes? Sí, pero luego no me recomiendan otros, o sea, que tampoco acabo de ver yo... Ah, o sea, tú buscas tu propio beneficio. No, pero en plan, pues cosas que a otros a lo mejor no se le ha ocurrido, no sé. No sé. La cosa que... Va, voy a intentar tragarme mi orgullo. Tragarme mi orgullo. Oye, también hay... No, quiero decir, porque siempre una persona... O sea, pues yo tengo ahí como mi avatar, que es Nuria de tiempo de viajes, pero luego es Nuria verdadera. ¿Hay una Nuria verdadera? Que no es exactamente mi figura podcasteriana, no sé cómo decirlo. Luego está lo de la huella digital, que luego significa que esto, a lo largo del tiempo... Claro, esto va a quedar ahí. Y eso es ahí... Para llegar a ser ministra o algo, está complicado, ¿eh? No sé. Ya, creo que ya con lo que hemos soltado por aquí... Una de mi clase llegó a ministra y luego la tiraron. En realidad porque se había copiado... Así que no vamos a decir quiénes. Se había copiado... Ya, pero en verdad era porque se había copiado un trabajo. Duró un poquito. Sí. Se había copiado un trabajo. Y Nuria de Burchasot. Y ya, hasta aquí. No os copiéis los TCM, que luego también... Yo en ese sentido, la verdad que no. Académicamente, todo ahí impoluto, bien. Menos mal, menos mal. En esa fase, no. Vamos a hacer un capítulo como normal. Somos Iván y Nuria. Esto es Tiempo de Viajes. Y hoy vamos a hablar de... Nuriadas. Y entonces definimos el concepto. Lo que pasa es que si tú le preguntas a ChatGPT, ¿qué son nuriadas? Claro, eso no lo sabe. Pero, más o menos, me ha ayudado ChatGPT a definir lo de las nuriadas. Porque yo decía yo, hostia, ¿cómo explico yo esto de las nuriadas? Yo le he dicho un poquito en qué consistía. Y me ha dicho que son anécdotas divertidas. Que le suceden a Nuria por pizpiretismo. Pero yo lo de divertido no lo acabo de pillar, ¿eh? Hombre, divertido de cara a los demás. De cara a ti, no tanto. Y ahora espérate, porque luego le he preguntado. Pero, ¿y qué es ser pizpireta? Al ChatGPT me ha dicho. Ser pizpireta es una expresión coloquial que se utiliza para describir a una persona viva, alegre y llena de alegría. De energía, perdón. Que eso es verdad. Y después dice. Una persona pizpireta se caracteriza por su actitud juguetona, su disposición alegre y su entusión. Entusiasmo contagioso. Es alguien que tiende a ser animado, optimista y siempre se encuentra la manera de divertirse o de ver el lado positivo de las cosas. Si fuera un gato sería perfecto. Pero para persona. Se utiliza generalmente de manera elogiosa para destacar una personalidad vivaz y energética de alguien. Y dices. No, no. Sí que es verdad que a ti las nuleadas te pasan por pizpiretismo de este que es porque. Feliz de la vida, básicamente. Sí, porque te crees cosas en positivo de en plan, ostras, que esto es súper barato o esto no me imaginaba yo. Y entonces te pasan esas anecdotillas vitales. Yo creo que es. A ver, porque yo por las noches reflexiono de. Hoy me he convertido en una mejor persona. Y a veces cuando me pasan uriadas pienso. ¿Por qué me he pasado esto? Yo analizo de. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué esto que a lo mejor no me ha gustado? Porque Iván lo ve como súper graciosísimo. Pero yo lo veo como. ¿Por qué mi vida es la de Mr. Bean? ¿Sabes? O sea, porque como es como Clancy, como se diría, como muy torpe, muy poco hábil en sus movimientos. Eso también tiene bastante que ver. O muy poco hábil en sus estrategias. O sea, yo no lo acabo de ver. Positivismo a eso. A ver, no es positivo. Son cosas que me basan, me han pasado desde siempre. O sea, que como que vivo con ello. Que tampoco le vamos a. No, pero que no es de ser muy, como muy ágil o muy, no sé. No sé, pero. Es como las personas que se tropiezan mucho y se caen. Pues por ejemplo, o algo así. Pero no, no así. Pero no así. No, no en marcha humana, pero. No, así no. Pero sí que son cosas que pasan y que son relativamente graciosas. Y la última. Pero a veces no son graciosas. ¿Por qué? Porque, no sé. Yo qué sé. Por ejemplo, estábamos en un hotel. Estábamos en un hotel en Tenerife, no sé qué, no recuerdo. Y le voy ahí yo, feliz de la vida, normal, a una persona. Y no sé qué le pregunte, ¿no? Imagínate, ¿a qué hora cierran el restaurante? Y la señora respondería, pues, podéis comer hasta las tres. Entonces yo dije, ¿y ya? Hice así como un gesto con las manos de... Claro, hizo un gesto que es muy difícil de escribir en la radio esta. Pero era en castellano, o sea, que no era por un problema... Sí, pero el gesto es como... Cruzo mis manos, como un no chino, pero luego las separo. Es como súper brusco, no sé cómo... Y la mujer se quedó ahí como... Oh, oh, no sé. Y yo luego también lo pensé de... Me he sentido mal porque ella se ha sentido mal, realmente. O no sé. Que es como una nuriada no positiva. Hombre, a ver, nuriada, de esas no positivas, yo la mejor, la más grande que recuerdo... Aunque todas esas no positivas se me tienden a olvidar, pero la más grande que recuerdo, ahora que lo has dicho, es la de arrugar un papel. Ah, ya. Que esa sí que fue bastante fuerte. Porque es que Nuria a veces, cuando tiende, cuando la estresas un poco... Falta poco, hace falta poco. Mi fase gato, ¿sabes? En plan, hasta aquí. Sí, hace falta poco para estresarla. Pues, tiende a hacer gestos sobredimensionados. Sí, es que mucha gente dice, eres muy expresiva. Y lo dicen como si fuera algo bueno, pero realmente no es algo bueno. Porque tú normalmente hay pensamientos que los quieres tener y que el otro no lo sepa. Pero si eres muy expresivo... Bueno, pero te lo dijeron en mitad de una tesis. Sí, también. Pero porque eso fue otra cosa. O sea, es que estaba yo defendiendo mi tesis doctoral y de pronto me preguntaron una cosa que no lo recuerdo, ¿eh? O bueno, algo como que no lo recuerdo. Pero por mi cabeza pasaría la idea de... Pues vaya tontería, ¿no? Entonces... Lo expresó perfectamente con su cara. Mi cara fue... Eso me pregunta. Y claro, el tribunal... Se quedó ahí en plan de... Y la pobre mujer dijo, ay, es que eres muy expresiva. Sí. Por no decir. Me acabas de decir subnormal en mi cara y eso no puedes hacer. Pero es que conectando con esta, porque es que... Claro, yo voy recordándolas así sobre la marcha, porque conectándola con esta... Pero voy a volver otra vez a la anterior, que era lo de arrugar el papel. Y es que estábamos en Taiwán y una camarera, pues vino a preguntarnos qué queríamos. Y Nuria estaba ahí estudiando la carta, porque entre que estaba mal traducida el inglés, que había muchísimas cosas para decir... Es que había demasiadas opciones, muchas opciones, muchas opciones. Y luego, claro, Nuria es maximizadora, que eso ya creo que lo hemos explicado en algún capítulo, maximizadora, pero top. Entonces, claro, se puso nerviosa y la chica nos había dado como un papel para que escribiéramos ahí lo que queríamos, por en plan, que no me equivoque yo de... O sea, si me pides, yo qué sé, no sé, arroz con pollo, pues que no te traiga yo cualquier otra cosa porque haya entendido mal. Entonces, Nuria cogió el papel ese, se puso nerviosa y lo arrugó. Hizo una pelotilla con el papel y la camarera, claro, una chiquita ahí de, no sé, que tendría 18 años, taiwanesa, nunca había visto una occidental, y encima una occidental, que le arrugar un papel ahí en mitad, en una reacción sin sentido. Era muy de planta de psiquiatría, en plan, me he agobiado, me voy. La verdad es que me subo mal. Luego, me tengo que disculpar, pobre chica. Fue un poco... Que es en plan, no quiero seguir más este camino. Sí. Ya, eso es como, supongo que como cuando un conejo se ve ahí atrapado en mitad de un coche, solo que en vez de parar o asustarse, ya directamente corre contra el coche, en plan, sí, me voy a tropezar. Que sí que es cierto que a lo mejor en el momento para, o sea, para Nuria no es nada gracioso, pero para el resto es bastante gracioso, en plan, que le ha robado papel y la cara de la chica era, era un poema, ciertamente. Si tú lo miras, si tú te abstraes de que eres tú... Sí, sí, pues una vez fuimos a Suma y, no sé, porque habíamos pagado un impuesto y nos lo habían cobrado dos veces o algo así. Bueno, algo así no, era eso. Era eso, justo. Entonces fuimos ahí y yo ya quería, yo quería primero que no me lo cobraran dos veces y segundo que quería que la administración pública hiciese la administración pública, en plan, ah, si me lo has cobrado dos veces, pues ahora dame intereses porque el dinero ha salido de mi cuenta dos veces. Entonces el hombre nos dijo que no, como que, mira, acepto mi error, pero no te lo voy a pagar dos veces, ¿vale? Pero, no, lo tenía que devolver. Pero como el hombre ya me había dicho eso y eso, salimos del Suma y íbamos a Ibanillo andando y se nos habría olvidado algo, total, que el jefe del Suma salió dos segundos después de que nosotros saliésemos de la oficina y nos tocó el hombro, ¿vale? Pues yo, no sé por qué, bueno, no sé por qué, porque no esperaba que nadie me tocara el hombro y porque estaba yo ahí rumiando de, mierda, no me van a pagar mis intereses. Mis intereses. Me asusté y pegué un grito, pero en serio, parecía la película El Exorcista. O sea, es que me giré así para atrás y grité. Y el pobre hombre se asustó también, que casi se cae de culo. En serio, parecía ser una película de tondos. Es que... Y yo ahí, ay, que me ha asustado el señor. Perdón, perdón, que no te tenía que haber tocado. Es que es otra de las características que... Es que es muy gato, yo creo, sí. Te asustas con mucha facilidad, porque el otro día es que fue una cosa súper extraña. Estábamos en... Nosotros tenemos en nuestro salón un sofá enfrentado, uno delante del otro. Nuria estaba en uno y yo estaba en el de enfrente. Entonces oímos un ruido en el exterior, en la parte de fuera de la casa. Nuria se giró así porque dijimos, era el gato, pero no, el gato estaba ahí. No sé si estábamos viendo una película de miedo o algo. Un capítulo de Black Mirror, quizás. El caso es que Nuria se gira y había... Porque es cierto que había habido un sonido, un ruido en el exterior. Nuestra casa es súper silenciosa. Por eso cualquier ruidito no es como si estás en una ciudad que... Claro. Pasan coches, pasa gente. Que está aislado. Claro. Entonces, claro, yo me levanto para ir a ver qué pasa y Nuria que ve en el cristal el reflejo de mi propio reflejo. Ahora me estoy riendo, pero yo vi... Es que yo... Claro, obviamente, si tú vas andando hacia un cristal y el cristal hace el espejo, pues crees que alguien de fuera, yo creía que alguien que estaba en el porche estaba acercándose hacia donde yo estaba. Entonces yo pegué un grito que parecía ahí las brujas de... No sé cómo se llama esa película, pero yo ya me veía ahí como en mitad del bosque que venía alguien hacia mí, ¿sabes? Desde luego, no vimos a nadie en el exterior, pero si había alguien, saldría despavorido en plan, aquí me matan o algo. Porque la verdad es que fue bastante... Iván dijo, te has asustado de mí, te has asustado... Y yo dije... Sí, en realidad es mi reflejo. Pero era por la película, eso no es una nuriada, eso creo que le pasa a más gente. No, no, esto era un... No sé, un paréntesis. Pero no, en nuriadas hay miles. Lo que no sé es qué interés tiene escuchar nuriadas así, una detrás de otra. Un capítulo fresquito, anécdotitas graciosas de verano. Voy a salir al lado de las playas. No hacen eso, los programas de televisión y de radio suelen... El final de la temporada, que suele ser ya ahora en julio, de hecho algunos ya han acabado, ya han cerrado el chiringuito. Nosotros vamos a cerrar, todavía no nos vamos de vacaciones, pero ya tenemos calor. Pero ya hace demasiado calor para estar grabando y para pensar. Entonces suelen hacer eso, ¿no? Ponen ahí programas de refritos. Nosotros lo de los refritos nos lo vamos a poner porque... Porque más trabajo, de hecho, buscar trozos y corto pegar que venir aquí y decir la primera tontería. Pero como ellos tienen editores, que son los becarios, que justo acaban de acabar la carrera y empiezan a trabajar, claro... Si quieres trabajar de becario en tiempo de viaje, manda tu currículum... Nosotros te pasamos los capítulos... Eh, pues hay gente que hace eso. Youtubers, quiero decir. ¿Que tienen editor? Claro, por supuesto. Hombre, para la próxima temporada, si quieres, nos podríamos plantear hacer como Luz de Numa darte, que lo hacen también a través de YouTube. Que nos vean. Como nos vieran ahora, madre mía. Ya, les voy a decir... Pero eso ya lo pone hasta en nuestra descripción, ¿no? Sí. No pone ahí, pareja, naturista, hasta no sé qué, no sé cómo... Pues claro, en YouTube no queda bien. Voy a... Oye, queda raro, o sea, no sé. El caso, que en Nuriadas hay muchísimas, incluso relacionadas con los viajes. Yo, la que más... Hombre, si habla de viajes, que esto va de viajes. La que más me acuerdo de relacionadas con viajes fue una vez que yo no fui en ese viaje, era un viaje por trabajo, y Nuriada tenía que ir a Italia. Y, de hecho, teníamos un amigo que habíamos conocido porque había sido... A ver, yo llevaba la parte Erasmus. Y ese chico era el primer Erasmus, o sea, del primer grupo Erasmus que había venido a nuestra universidad. Y entonces, pues nada, el chico súper bien, acabó la carrera, además es... Yo qué sé, es que... Alesio es muy Alesio. Sí, que éramos colegas, no sé, que sí que habíamos salido incluso de fiesta con ellos y demás, o sea... Después, cuando acabó la carrera, ya, eso, era amigo de un amigo. Digamos que se había convertido en el amigo de un amigo. Sí, pero que no era una relación de alumno-profesor, era ya más... No, porque le había pasado el tiempo, y eso. Ya, claro. Entonces, luego hicimos un intercambio en la universidad donde él había estudiado. Y fui yo ahí. Que era Perugia. Sí. Y, bueno, hay otras chicas que también habían estudiado, pero vamos. La cosa es que estuvimos ahí, estuvimos unos días, pues lo típico, contando nuestro plan de estudios, y dando ahí algunas clases, así como bastante generales, para los alumnos italianos. Y se bordaron súper bien con nosotros, también porque los profesores, me refiero. Y nada, lo típico, nos enseñaron todo, bla, 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 bla. Y también fuimos a la universidad de... Habíamos ido a Florencia también, y también fuimos a Roma para ver si podíamos... Pues lo típico de un viaje de trabajo, para ver si podíamos hacer relaciones, para ver si con otra universidad salían convenios, etc. El caso es que nuestro abuelo volvía desde Roma, y el chico súper amablemente nos dijo, pues os llevo al aeropuerto, pues estupendo. Genial. ¿Qué más se puede pedir? Y no me acuerdo a qué hora salía, imagínate que salía el vuelo a las cuatro y media, y fuimos a comer por ahí, otra compañera de trabajo y yo. Y fuimos a comer por ahí, y era por la ciudad de Perulla, la parte así como más clásica, todo muy chulo, y a mí se me ocurrió la felicidad. Es que ahora lo pienso y digo, es que no tiene ningún sentido, no lo hagáis, niño, no lo hagáis. No, no lo hagáis. Pues íbamos por ahí caminando, y claro, es como todo muy medieval, y eso. Pues había, pues no sé de qué sería la tienda esa, pero el caso es que había legumbres a granel, así como alubias gigantes y todo. Entonces, una de las características de las nuriadas es, voy a conseguir cosas gratis, que no quiero para nada, pero que las voy a tener, porque yo si fuera un animal, sería una urraca, iría ahí cogiendo cosas, no sé por qué. ¿La recolectora? Sí, acumular por el hecho de acumular. Bueno, total, que cogí eso, con la excusa de que me iba a hacer yo un collar de alubias secas. A ver, os lo estoy imaginando, ¿no? Una persona, en tantos años, porque, bueno, fue hace años, pero no tanto. No tantos. Que decide que coger unas legumbres y unas alubias es una buena idea para hacerse un collar. Como si tuvieras cuatro años y te fueras de un collar de lentejas y de macarrones. No, es una cosa típica. Pero en ese momento, es que eso es un poco las cosas de las nuriadas. Cuando pasó por mi cabeza, pasó por mi cabeza, tenía sentido. Ahora lo piensas y dices, ¿para qué quieres una alubia seca gigantesca? Pero era muy grande, muy grande, ¿vale? Entonces pasó la fase B. La fase B es, vale, ya tenía yo las alubias en mi poder y ya está. Cualquier persona que quisiese hacer un collar de alubias, pues se hubiera guardado el collar de alubias. En el bolso o lo que fuera. Bueno, también hubiera llevado un bolso, no como yo, pero el caso. Eso es otro tema. ¿Qué pasó? No sé. La verdad es que no lo sé. Acabé comiéndome las alubias crudas. Tendría hambre. Esa es otra de las cosas. Cosas que aparecen y están en tu boca. En plan, ¿por qué estoy masticando este plástico? ¿Por qué me estoy comiendo esta piedra? O sea, ¿esto qué ha pasado para que acabe en mi boca? Eso ya es pica, eso es otra cosa. Como los niños pequeños, tal cual. Hombre, no, todavía no me da por rascar la cal de las paredes y comérmela ni nada. O sea, todavía no es patológico, pero... Sí, sí, que no te das cuenta, no te das cuenta y ya está. Si tú me dejas un boli, que eso es otra nudiada. Bueno, pero eso nos ha pasado a todo, ¿no? Lo de que el boli se nos... Si tú me dejas un boli, si acabo yo con el boli, me lo he apalancado. Ah, que lo robas, sí, eso sí, eso también es bastante nudiada. Pero yo pensaba lo de la tinta, a mí sí que me ha pasado lo de que... Sí, sí, que le pones a chupar un boli. Y de repente empieza a salir la tinta y se te llena todo. Vale, sí, eso sería un ejemplo de nudiada. O que no se te acabe de salir, pero ya has hecho succión, entonces te lo pones ahí en un bolsillo o algo... Y la vía bastante. Sí, eso también. Nudiadas que os pueden haber pasado a vosotros, sin duda. Porque esas son como de bajo nivel. La cosa es que me comí las alubias. Claro, ahora ya lo sé, ahora ya sé como el proceso bioquímico, todo lo que pasó, pero el caso es que no podemos comer muchísimas cosas porque son tóxicas. Claro, eso creo que lo saben todos los oyentes. Total, que después de comer comí una ensalada de arroz, me acuerdo. Después de comer nos fuimos de Perulla a Roma, que no sé cuántos kilómetros hay ni cuánto rato se tarda. Lo he puesto ya 200 kilómetros un par de horitas. Que ya ves tú, un chaval nos había dicho que hacía por nosotros 200 kilómetros para llevarnos al aeropuerto. O sea que era pedazo de regalo. Sí, sí, la verdad es que estuvo, porque se hubiera costado la vida en un taxi o en algo. Vale. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo de pronto, es que no me acuerdo muy bien porque, ¿cómo estuvo? O sea, porque lo normal hubiera sido que hubiera dicho, para, que me voy encontrando mal, pero tampoco teníamos tiempo y teníamos que coger un vuelo, bla, 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 total, que vomite. Bastante triste. Hombre, triste no, es la vida biológica de la persona. Pero es que llegamos a coger el vuelo. Mi amiga se quedaba más tiempo porque iba su madre o iba a quedarse en Roma. O sea que a todo esto tenía que coger el avión yo sola. Entonces llego a la facturación de un típico aeropuerto, eso sí que me estáis escuchando, lo sabéis, de típico, no sé, si Ryanair y Jet, el típico aeropuerto de los low cost. Sí, un mochino o algo así. Claro, pasé el control, pero claro, para pasar el control, lo típico que tienes que dejar la mochila encima de la cinta y tal. Pues yo, dejé la mochila encima de la cinta, me fui a la mujer que luego tú pasas por el arco y te va a escanear este a cachear, le cogí una papelera que tenía al lado y boté. O sea, es que fui directo a la policía y le cogí, le quité de las manos una papelera para botar. Y la mujer me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 es que estoy muy nerviosa por el vuelo, pero yo así, yo ahí, en plan, yo aquí controlo lo italiano y yo, parla benísimo. Entonces le dije, sí, 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 pero es que estoy muy nerviosa por el vuelo. Vale, pasan dos segundos y quería volver a vomitar, o sea, en el tiempo, después de pasar la mochila hasta donde cogimos el autobusito para el avión, yo vomité seis veces la ensalada roceta, o sea, es que ya llegó un momento que no vomitaba nada. Que no salía ensalada. Entonces, claro, ya llegó un momento que vinieron y me dijeron, no puede volar, y yo, hombre, no voy a poder volar. Estoy perfecta, es que estoy muy nerviosa. Y nada, y al final sí que pude volar. Bueno, pude volar. No me pude volar. Había un chico ahí conmigo, la verdad, bueno, que no conocía de nada, que dijo, oh, tal, te puedo ayudar. Y ya, la verdad es que pase, pero la verdad es que el coche del otro se lo puse. Y encima no me pude despedir ni nada, porque, ay, si sigo hablando le pongo a este. Ya llegó tarde, ya llegamos tarde al avión. O sea, que fue una cosa como muy, niños, no comáis alubias. Eso es un poco lo de, las nureadas se originan siempre por una cosa así muy tonta, muy, en plan, ¿a quién se le ocurre comer una cosa que no sabe si se puede comer? Ah, sí, y encima mi amiga ahí regañándome de, pero no sé qué, no sé cuánto, que en el momento ese lo que menos necesitas tú es que te estén diciendo eso, pero bueno. Claro, es lo que tiene. Pero bueno, pero también, hay veces que las nureadas suceden por cosas que realmente tú no tienes la culpa, como me acuerdo lo de la, de cuando todavía estabas estudiando, creo, podología, creo que todavía estabas estudiando podología, y fuiste a encender el horno. Claro, es que eso no era mi culpa. Claro, no es culpa tuya, pero es una nureada. Es que nureadas cosas que le pasan a Mr. Bean, entonces a mí me pasó. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros vivimos en un piso de estudiantes, típico piso de estudiantes, no voy a encender en eso. Y entonces vino una amiga de mi amiga, y no sé por qué la gente cuando viene ahí a un piso de estudiantes, igual que las visitas, cuando tienes una casa con jardín te pasa exactamente igual, que viene la gente y parece que les dé por arreglar el jardín o por lo que sea, pues cuando viene alguien, a esta chica le dio por hacer limpieza profunda, que nos parece como súper bien. Oye, si quiere venir a hacer poda o si quiere hacer limpieza profunda, estáis todos invitados. Maravilloso, ¿eh? Pero que es una cosa rara, que quiero decir. Sí, es un poco... Bueno, entonces esta chica hizo limpieza profunda, y no pasa nada. Yo tenía mis rutinitas, que todo el mundo tenía sus rutinitas. Mis rutinitas estaban... Bueno, todo esto, eso está para otro capítulo, porque yo era súper adicta al IRC, que no vamos a contar eso que es. No, pero... Pero yo tenía una época... Pero nos remontaremos a esa época ahora luego. Sí, vale, pues total. Que mi rutinita era cuando cerraba las salas de ordenadores de la universidad, iba a mi casa. Ya está, esa era la rutinita. Claro, aquí hay que poner un pequeño paréntesis para explicar que ese momento histórico, la gente no tenía internet en el móvil, no tenía su móvil, no tenía... Ni siquiera en las casas solía mucha gente tener internet. Entonces, claro, utilizaban las salas de ordenador. La gente que ya habíamos descubierto internet... Estábamos mega adictos. Y utilizábamos las salas de ordenador públicas de la universidad para estar todo el puñetero día enganchados a bajar cosas, a descargar imágenes que tardabas a lo mejor tres minutos en una imagen. Ya no digo ya un vídeo... ¿Qué? ¿Tres minutos? ¿Un recreo? Te pasaban una foto y estabas en un recreo para verla. Sí, para verla. A ver, que eran otras épocas que hay que tener eso en cuenta. Era pre-Efecto 2000. Con eso os ubicáis. El caso, que yo llegaba a mi casa... Es que era muy triste. Me duchaba y mientras me duchaba calentaba unos panecitos que se hacían en el horno. No sé si... O sea, este típico pan del supermercado que... Pan malillo del Lidl, sí. Yo me acuerdo perfectamente de haber comido ese pan. Yo creo que eso debe estar prohibido ya. Y si eso es saludable o si vamos a morir todos por ese pan. Ese pan nos ha metido cánceres aquí. Pero era un pan que lo horneabas tú. Iba en una bolsita de plástico y tal. Y duraba un huevazo de tiempo que decías esto... Sí, sí, sí. Tú que tomaba la bolsita de pan y te la hacías tú. Algo mal. Entonces, yo siempre hacía exactamente lo mismo. Ponía el horno a calentar, iba y me duchaba, calentaba el pan y cenaba. Así como en ese tiempo de una ducha rápida a solo el cuerpo, ¿vale? Venga. Pues entonces yo hice exactamente lo que todos los días. Cuando abrí el horno, no había bandejas en el horno, pero al lado del fregador estaban las bandejas. Entonces yo cogí la bandeja, la coloqué en el horno, me fui y me duché, ¿vale? Pues de pronto empezó a venir todo el mundo de la casa, ahí al baño, no sé qué, no sé cuántos. Un humo ahí, toda la cocina, que yo un poco más. Y había ahí incendiado la cocina, no sé qué había pasado exactamente. Y yo es que, claro, no entendía nada. Estaba ahí duchándome tranquilamente. Para mí habían pasado dos minutos de reloj. Es que habrían pasado dos minutos. Claro, pero ¿qué es lo que había pasado? Pues esta chica, amiga de mi amiga, había lavado profundamente, pero es que había sacado las bandejas del horno y las hojas del congelador, ¿sabéis? La bandeja del congelador. Como es una medida estándar, que medirá 60 centímetros y es perfecto, pues yo había cogido la bandeja del congelador y la había tomado como parrilla del horno. ¿No viste que era de plástico? Eso me dice todo el mundo, pero ¿no te has dado cuenta que era blanca? Pero vamos a ver, si yo estaba ahí a lo que estaba. Estaba ahí como en mí. Sí, 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 debías de estar bastante a lo tuyo. Vale, sí, una es blanca y una es marrón. Pero es que, o sea, para mí pasó un segundo. La cogí de encima, o sea, del lado del fregadero, la coloqué. Unos chorretones. Claro, entonces el plástico empezó a derretirse. Bueno, eso casi, eso se quemó. Eso es cancerígeno a saco. Eso, justo, fatal. Nosotros encima éramos pobres y ratones. Las dos cosas. Entonces no le queríamos decir al casero que nos habíamos cargado su horno. Entonces a mí se me ocurrió la penitida. ¿Su horno y su bandeja de...? No, lo de la bandeja ha desaparecido. Oiga, señor, ¿qué dice usted? Ahí no pasa nada ahora. Ahora ponemos ahí un plástico de carpetas que poníamos ahí separadoras y ya está. Cada uno tiene su espacio en el congelador. Total, que lo arreglamos. ¿Cómo? Poniendo más ciclos del horno. Porque yo dije, esto es pironisis. Me costó, ese día no, ese día no. Claro, ya. Encima, claro. Encima no tenía pan. Claro, hombre, sí, solo faltaría poner llame. La verdad es que fue un poco enureada, pero no sé hasta qué punto... Un poco bastante. Pero no sé hasta qué punto la responsabilidad fue enteramente mía. Porque tú vas a casa... Vale, votadlo en comentarios. Tú vas a casa de alguien y le sacas los separadores del congelador para lavarlos. ¿Eso dónde se ha visto? Pues, ya. Lo que me gusta a mí de ese tipo de gente es que venga a mi casa a limpiar profundamente. Luego ya, yo ya... Pero, joder, qué amigas más eficientes, no sé. Es para invitarlas más veces. Yo sé que la gente del sur de España, y esto es un prejuicio que tengo yo, son súper limpios. Te lo prometo. Sí. Porque yo a veces he vivido con gente de la Vega Baja y toda esa gente y me hacían lavar. En serio, todos los martes ponían ahí. Los martes se limpia y tú. Y además, eso nos ha pasado en Home Exchange, en plataformas en Airbnb. Que gente que ha venido a casa de específicamente Andalucía, son los que nos han puesto mala nota en limpieza. ¿Limpiamos un montón antes de que venga alguien? Se podía comer en el suelo. ¿Qué me estás contando? Y me ponen cuatro estrellas. ¿Qué cuatro estrellas? ¿He limpiado toda la casa? Seguro que vieron mierda. En algún sitio. En algún sitio. Pero no sé, como yo qué sé, en la caja de las cortinas ese de las persianas o algo. No sé. En el rodo a pie. Desmontaron la caja de la persiana. A ver si había polvo por dentro. Te prometo que una vez le dije a mi madre, mamá, necesito que vengas a mi casa. Hacer un control del algodón no engaña. Sí. Porque van a venir. De gente de... Sí, necesito. Es que mis ojos eso no lo ven. No, no, no. Dentro de las Nuriadas sí, pero dentro de... A mí los míos tampoco. Pero mira, en aquella época también, hablando de esto de la sala de ordenadores y demás, también nos pasaba una cosa. Es que, aparte de no haber ordenadores, los móviles... Nuria estuvo casi desde el principio, porque yo no tenía... ¿Qué dices? Yo cuando conocía a Nuria, Nuria ya tenía móvil desde hacía tiempo y yo, vamos, ni de broma, era una cosa como cara y tal. Pero es que Nuria tiene el ratonismo que habíamos hablado antes, que eso también cuenta bastante y entonces, para comunicarse, apareció como una cosa ahí súper novedosa, como una... Es una compañía era de voz sobre IP, que básicamente era que, como haces hoy en día las llamadas a través de WhatsApp, que en realidad no son llamadas de teléfono que te factura la compañía, sino que son llamadas que las haces a través de Internet. Solo que, en aquel momento, Internet no iba tan bien como ahora. Y en aquel momento, aquella empresa que apareció, lo que hizo fue distribuir, sobre todo, se enfocó a la gente universitaria, por eso de que estaba más abierto, porque tenía más acceso a Internet, y vendía, bueno, vendía no, lo regalaba, porque regalaba como unos teléfonos, que eran falsos teléfonos que... Mira, os imagináis, como un altavoz de estos de... Sí, un altavoz no, un auricular... Un auricular de estos de teleoperadora, que lleva auricular más un micrófono. Pues era lo mismo, pero en forma de teléfono. Sí. Y lo vendía para que la gente... No te lo daban. ...hablara con sus padres o con otra gente que tuviera Internet a distancia. Y entonces Nuria fue una pionera, probó ese sistema en una aula de ordenadores pública. Pero eso no es una nuriada, eso es que la gente se reía de mí, poco más. Eso es una nuriada. Pues tenía yo el telefonito este, que básicamente es un aparato de plástico con un cablecito que, ya te digo, altavoz y micrófono, y lo conectabas y llamabas. Entonces a mí se me ocurrió la felicidad de llamar a mis padres con eso. Claro. Pero, ¿y por qué? Por una nuriada, por ahorrar. Por ahorrar, sí. Llamabas del aparato este al fijo de casa. Porque antes, claro, todo era fijo de casa, eso ya lo hemos contado a veces. Sí. Entonces, llamo al fijo de casa. Y como estaban en promoción, era gratis. Sí. Eso era genial. Y yo, como súper feliz, mira qué bien, qué maravilla, voy a poder estar hablando aquí con mis padres. Entonces llamé a mis padres, pero, claro, todo salía por los auriculares de la sala de ordenadores, o sea que habían 28 personas ahí sentaditas, escuchándolo todo. Yo le dije, hola, soy Nuria, que os llamo desde la universidad. Ah, y toda contenta. Claro, ese era el mensaje del saludo. No me iba a decir, soy Nuria de tiempo de viajes, porque no era, pero era como parecido. Bueno, entonces dije, soy Nuria, queridos de la universidad. Y entonces, no sé qué se oiría en mi casa. En mi casa oyeron esto. El problema. Y entonces, mis padres, claro, la primera vez diciendo. Internet no iba muy bien. Claro, porque era a golpecitos, o yo qué sé. Pero mis padres, en vez de decir lo que hubieran dicho en otra situación a otra persona que no le pasan nuriadas, pues entonces en vez de decir, oye, se te escucha muy mal, o no sé qué nos estás queriendo decir. Huelga y llama otra vez. No te escuchamos nada. O yo qué sé. Pues mi padre empezó a grito pelado. Bueno, primero supongo que un par de veces sí que diría, no te entiendo. Sí. Pero luego seguida empezaron, tranquila, tranquila. Porque mis padres ya también se habían hecho su paja mental y se creían. Es que se debía de oír la voz entrecortada, como cuando una persona está llorando que se le entrecorta la voz. Sí, algo así. Mi padre creo que se creía que estábamos súper llorando o algo. No sé. El caso es que empezó, tranquila, tranquila. Nuria, tranquila. Seguro que se va. No, me decía, tranquila, se va a solucionar. Que yo no sé qué se iba a solucionar. Pero claro, la gente de la esta de ordenador empezó a reírse porque estaban ahí escribiendo y de pronto veían, en el fondo, que yo tampoco no había calculado bien, no sabía que se iba a escuchar así. No habías calculado. Pero de pronto empezaba. Se va a solucionar. Y luego ya, para rematar, estaba en la universidad y se oía, Nuria, te queremos. Y yo ahí pensando, Dios mío, por favor. Que yo tenía una reputación. Sí, de plan. Que yo vengo a esta sala todos los días. Ya, pobre tú. Sí, pero poco más y ya se creían que me habían secuestrado. Que también se ponen lo peor. Ya, pero de aquella época también y de reputaciones, también te pasó que intentaste ayudar a un chico en silla de ruedas. Eso yo no lo veo todavía. A Iván le da risa. Os voy a contar qué es lo que pasó porque no da risa para nada. A mí me da, da, perdón. Yo estudiaba, bueno, y de hecho ahora trabajo en un campus que es muy pequeño. O sea, es como del hospital y eso es el campus. Pero no es un campus universitario al uso. Es una cosa pequeña. Entonces, había naulas de prácticas que están ahí como en un lateral al lado del parking. Vamos, una cosa que tú lo ves y parece una puerta de garaje de tu abuela. Pues eso eran aulas ahí en mitad de la nada. Entonces, un chico al que yo vi por ahí, bueno, caminar no porque iba a ser ruedas. Iba caminando y vi a un chico al que no conozco de nada y me dijo, ¿me puedes ayudar? Entonces yo dije, pues claro. Entonces, esta especie de barracón, que no es un barracón, que básicamente son unas cristaleras que han hecho pequeños laboratorios, pues eso tiene, es que como lo explico, no son persianas, persianas, son de estas que... Sí, son stores, stores. Sí, tienen unos stores. Como las de las caravanas, que tú pones ahí en una posición, entra la luz, en otra posición, no entra la luz. Ya os estamos diciendo porque ahora nos hemos remontado siempre a esta época universitaria mía de alrededor del 2000 y entonces para que se vienes en bien las diapositivas, pues había que poner eso en oscuridad al principio de los talleres. ¿Vale? Entonces le dije al chico, ah sí, claro, te ayudo. Entonces lo llevé y yo pensando, no sé por qué quiere que le ayude si no hay rampita para entrar, o sea que entras ahí como a pie plano al sitio. Pero bueno, sí que es verdad... Te diste un poco de sospechar de que si él necesitaba ayuda... Sí, pero sí que es verdad que yo le dije, ¿qué te ayudo? Y dijo, abre la puerta. Y claro, es que es una puerta de cristal que no es corredera y claro, hable hacia adentro, que si tú puedes caminar, pues estupendo, pero si estás en una silla de ruedas no puedes porque cuando vas a abrir te chocas contra ti mismo. Que eso no está muy bien pensado, ¿vale? Pero claro, de pronto yo abro la puerta esta. Y entonces el profesor dijo, es que no me acuerdo muy bien, pero claro, el profesor diría, ¿aquí por qué en mitad de mi diapositiva, que yo me lo he bajado todas estas persianas, las persianas bajadas hacia abajo, la cristalera, yo intentando abrirla. Abro la cristalera y el profesor diciendo, pero pasa algo, en plan... Era su forma efeminística de decir, Gena, dices, estoy en mitad de una clase, ¿qué haces entrando? Entonces yo no iba a decir, pues es que estoy arrastrando a uno con una silla de ruedas y hay que levantar la persiana, porque me parecía como poco pola y decir todo eso, pero realmente es lo que había que hacer. Entonces yo dije, un momento. Y entonces, entré a la clase, felizmente, o sea, entré a la clase, digo, un momento, y me pongo a levantar todas las cortinas. Claro, estaban ahí todos los de medicina mirando como diciendo, esta mujer se ha vuelto loca, o sea, de pronto un profesor le está diciendo, pasa algo, llega ella y se pone ahí a levantar todas las cortinas de una clase, pero es que realmente es lo que había que hacer para que el otro pobre chaval pudiese entrar, porque no era en plan... Yo me había agachado y pasado. Bueno, total. Y eso, Iván, lo ves como súper gracioso. La cortina acabó en el suelo, por supuesto. Porque no, te lo hice como más rápido y como estaba enganchada con dos alcayatas de esas ahí al techo. Vamos, que era un estor, no es que era una cortina, eso. Pues sí. Con el estruendo que eso hace, porque... Claro, pero... Dice, ¿por qué gracioso? Hombre, tiene su parte graciosa. Pero es que no sé muy bien cómo tenía que haber reaccionado, que tenía que haber dicho, perdonad, que es que viene el de la silla de ruedas de vuestra clase y hay que entrar, que han hecho fatal este aula, que es que no han pensado en nada. O sea, no sé. Ah, no lo sé. Tampoco sé el chaval ese cómo entra a ese aula. O sea, era la típica práctica de biología celular, pero no sé de normal cómo lo hace. Si llega antes de que bajen las cortinas. Claro, claro, si llega antes de todo y cuando está la puerta abierta, estupendo. Pero si llega tarde, está muy perdido. Claro, pero supongo yo que le costará siempre un poco más llegar. Ahí, por ejemplo, a mí no me dio risa para nada. O sea, me sentí ridícula total. Hombre, no. Hombre, claro, en mitad de un aula, todo el mundo mirando. Es que eso sí que era Mr. Bean total. Tiras la persiana al suelo. Hombre. Es que dime ahí, te pasa algo, yo entro y me pongo ahí. Abrírsela. De tramoyista. Es que hay cositas y cositas, pero bueno, luego ya la cosa fue evolucionando y ya te hiciste profesora y luego te pasó una cosa que es bastante habitual que te suceda porque la gente como que te ve más joven de lo que eres. Entonces, yo me acuerdo de yo haber ido a tu primera clase de profesora. Pero hace mil. Claro, hace ya unos años. Pero claro, yo lo vi porque además es que es un aula de estas que dice Nuria que son transparentes completamente. Que yo no sé, los arquitectos son... Sí, es que le llama a la gente la pecera, pero es que realmente es como una pecera. Es como una pecera. O sea, me imagino que una pecera se ve bien. Y claro, yo la vi entrar allí en mitad de la clase y claro, los alumnos debieron de pensar que era otra alumna más. Porque a mí me parecía así muy jovencita, muy... Es que era muy jovencita. Era muy jovencita. No sé, pero ya tendrías tus casi treinta. No sé, no sé cuántos años. Sí, no sé cuántos tendría. Ellos tenían veinte o por ahí. Y entonces, claro, ¿cómo haces para decirles a los alumnos que...? No, pero eso es inseguridad. Eso no es una nuriada. Yo no lo vi inseguridad. Yo lo vi bastante seguro. O sea, a mí me acojonó. Cogió el borrador. Estos borradores que había antes, no sé si ahora todavía son así, que tienen un cacharro de madera ahí en... El aparte atrás. Sí, la sujeción es como de madera. Dio dos golpes ahí, pam, pam, en toda la pizarra. Se quedaron todos flipando. Nuria se giró y dijo, la clase ha comenzado. Jamás se me olvidará a mí eso. O sea, yo creo que ni a ellos. Ya, tú me lo dices siempre. Yo me había estudiado ahí, mis cincuenta diapositivas, tenía una hora para contarlas, no tenía que perder tiempo. Estaba ahí ya de tal. Ahora, pues me daría igual un poco. Pero también te han pasado otras cosas así, nuriadas, por el tema de que parezcas más jovenzuela o de hecho porque... Bueno, pero eso le pasa a todo el mundo, creo. Que cuando vas a dar clases, si subes en Ascensor, por ejemplo, subes con más gente y no sé. Bueno, yo te doy en tercero, pero los de primero dicen, a ver quién viene, a ver quién no sé qué. Y tú pensando... Porque la guarra de ayer... No sé, pero dicen, yo soy la profesora, pero yo no digo nada. Yo aquí voy a ir al terror. Y la sorpresa que debe dar. Después de quedarse así un poco de, ostras, esta había subido con nosotros. Sí, pero bueno. Pero también nos pasó eso cuando fuimos a firmar la hipoteca por primera vez en nuestra primera casa. Pero es que eso hace un siglo. Claro. Pero ¿qué te pasó? Pues es que a mí a veces... Pero eso no son nuriadas, eso es como que la gente no... Pero eso a ti también te pasa. O sea, Iván y yo a veces vamos a un hotel. Y vamos, no nos piden el libro de familia porque no se estila. Pero dice, vosotros vais juntos y tú pensando, pues claro, no sé. Pero se deben de creer que tenemos 16 años o yo qué sé. Hombre, ahora ya no tanto. No, ahora ya no, que ya pinamos caras. Pero hace unos años era bastante habitual. A nosotros en viajes nos han llegado a pedir si éramos matrimonio. Sí, 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 tienes que enseñar ahí el DNI de la misma casa y dijimos, señor, que eso en el extranjero para ellos es la prueba fehaciente de que estás casado. En algunos países es jodido. Pues cuando fui a pedir la hipoteca, pues yo qué sé, tenía un trabajo. Vamos, que era becaria como todo el mundo cuando empieza, pero tenía un trabajo y un sueldito. Iván tenía un trabajo y un sueldito. Eh, mira. Y fuimos ahí, lo típico, ¿no? Bueno, lo que decía Iván del maximización. Además de a nuestra entidad bancaria, pues habíamos ido a más a ver. Total, que fui a una, que estaba al lado de mi trabajo, que trabajaba ahí en un hospital en Valencia hace tiempo. Y el hombre, es que digo, vengo para informarme, para solicitar una hipoteca, no sé qué, no sé cuántos, así con el rollito, pues te pedí una hipoteca. Te pedí una hipoteca. Y me dijo, oye, pero tú sabes que para tener una hipoteca hay que tener una nómina. Y yo le dije, es que en serio. Entre que nosotros éramos bastante hasp, que hasp, quien no lo sepa, son jóvenes, aunque sobradamente preparados. Quiero decir que ya estábamos ahí. Que era una generación ahí, entre medias, entre una y otra. Sí, nos llevamos mileniales. Sobraete, nos estuvo un poco sobraeta. A ver, pero si estoy con un señor y le digo que quiero ver las condiciones, qué condiciones me ofrece en una hipoteca, pues normal que voy a tener una nómina. Entonces yo le dije, ah, pero no se puede pagar con billetes del Monopoly. Y el hombre no lo pilló como sarcástico ahí ni nada. No, lo pillaría en plan... Y se quedó así, mira, pues de verdad que se quedó así como diciendo, Ah, ¿qué le digo yo a esta? Claro. Y van y se lo donó en uriada, no sé, yo lo veo ahí un poco. Le vaciló un poco al hombre. Le vacilaste un poco, ¿eh? Pero eso es otra sensación. O sea, otro... Pero un poco sí que es por el tema de... Sí, pero es por el aspecto físico. Sí, no sé. Pero a veces... Eso nos pasa también, ¿eh? Ahora que vamos a visitar para comprar ahí como una casa de vacaciones o algo así, nos miran ahí como... No me hagas perder el tiempo, ¿eh? No, es que nos lo han dicho directamente. Sí, sí. Una mujer nos dijo... Yo estoy aquí para perder el tiempo. Bueno, queríamos ver una casa que nos interesaba mucho y la mujer, por teléfono, o sea, habíamos ya quedado con ella para ver otras viviendas y me dijo por teléfono ahí como súper seria, yo voy a esa casa, porque era un segundo sin ascensor, yo voy a esa casa solo si la vais a comprar, porque yo esas escaleras, subirlas para nada y no me hagáis perder el tiempo. Yo dije... Señora. Señora. A nosotros nos acopla el sitio, nos acopla el precio, queremos ver la casa, yo qué sé. A ver si te compro una casa o no te compro una casa. Que yo me lo hubiera comprado, pero Iván no. Bueno, eso es otra vez. Pero a veces también ha pasado al revés, como que te vacilen a ti cuando preguntas. Y me acuerdo del Museo Británico cuando preguntaste por la tumba de Tutankamón. Pero eso es porque es humor inglés. ¿Qué te comentó el señor inglés? Pues que yo soy lerda de la vida y eso en este podcast este ya lo sabe todo el mundo. Entonces, claro, yo le pregunté... La tumba de Tutankamón quiere decir que a veces... Que mi información es demasiado vaga o algo así, sí, insuficiente. En realidad es muy grande, porque yo debo decir que Nuria tiene muchísimo conocimiento de muchas cosas, pero a veces las pinceladas son demasiado gordas. Sí, sí. Son así en plan... Sí, sé que aquí pasa algo con lo de los egipcios, pero... Claro, pues yo pensaba que la tumba de Tutankamón estaba en el Museo Británico, yo qué sé. Sí. Es que... Sí, es una cosa... Es así de ridículo, pero es que yo lo pensaba. Bueno, pero pues podría ser, porque realmente robaron cosas de Egipto y podría ser que lo tuvieran allí. En mi casilla caía ahí. Tú lo metías allí. Entonces lo preguntaste... De hecho es que habían salas de Egipto. Claro, hay salas, por eso es que tenía un sentido. Gracias, Iván. No, ahí apoyando. No, pues básicamente le pregunté, oiga, para la tumba de Tutankamón, y yo creía que me iba a decir, pues imagínate, si estábamos en la sala B6, pues que tuviera que ir a la sala B3. Pues entonces el señor me empezó a decir ahí, pues debes de coger la salida de la sala, bla, bla. O sea, yo ahí intentando memorizar, que esa es otra cosa, pero eso no son uriadas de, ostras, cuando me han dicho tres veces a la derecha, dos veces a la izquierda... Salga de la sala por la derecha, continúa hacia el pasillo, hacia abajo, baja unas escaleras, encontrarás una mano izquierda, unos ascensores, tome el ascensor de la izquierda, baje hasta la planta cero... Bueno, total, yo ahí memorizando, o sea, yo en plan, memorizar, memorizar, memorizar... Y luego el hombre me dice, llegas a la puerta principal, sales, toma un taxi, vete a Heathrow, coge un avión, vuela al Cairo, y yo, vale, se ha quedado conmigo el señor. Y tanto, que se te quedó contigo. Pero bueno... Esas son cosas que le pasan... No, pero es simpático, o sea, me parece... Me parece como muy simpático. Es que los británicos tienen como ese punto simpático. Claro. Como cuando... Eso lo hemos contado. Pero eso es por la unión esa del humor británico con el espiritismo. Pero no hay en Finlandia, cuando pasamos en un aeropuerto, que fuimos a ver a mi amiga y... Bueno, eso lo hemos contado. Sí. Pero que nos dijeron, ¿no hay lentejas en Finlandia? Claro, que llevaba ahí un paquete de lentejas, que eso tendréis que ir al capítulo de comidas por ahí, por el mundo, para conocer la lengua completa. Pero a veces me pasan como cosas ridículas por subnormal, y eso a lo mejor sí que puede ser un poco más. Porque yo tenía... Lenguaje inclusivo subnormal. No, pero un día me acuerdo que yo tenía que ir a ver a mi director de tesis. Y ahora, yo qué sé, yo defendí la tesis en el 2009, pues ahora lo veo como súper normal. Pero en ese momento, cada reunión con el profesor de tesis era ahí como... Uf, a ver si lo he hecho todo bien, a ver si lo he preparado todo... Tenías que estar súper segura y tal. Y nada, no tenía un despacho en la facultad, sino que tenía un despacho en el propio hospital. Pero yo os digo que en mi campus estaba como al lado... Está junto, al lado del otro. Y nada, y yo tenía unas botas... Es que a veces, no sé, la culpa no es mía, en realidad. ¿No? Es el mundo. Otra botas, Panamayak, marca Panamayak. Que eso es marca, ¿no? Sí. Y las había guardado en el sótano. Y no sé cuáles son las condiciones de oscuridad, humedad... ¿Cuántos años? Claro, eso sí. Las había guardado, imagínate, seis años. Y no sé por qué pensé que lo mejor era ponerme esas botas. Porque llovería y yo qué sé, no lo sé. Sí, probablemente porque las habías visto desde hace... O sea, no las había sacado en 20 años, pero ese día las viste en el sótano y dijiste... ¡Ostras! Total. Voy a ponerme yo esto. Me disfracé yo ahí de mi look safari, de aquí vamos a la caza, y me puse las botas. Y no pasa nada. Entonces, llego al hospital, voy a la planta que me habían dicho, bla, 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 bla. Hay que buscar el sitio. Y yo sí que notaba que caminaba raro. Pero, a ver, una persona se pone y de pronto nota que camina raro. Y yo pensé, será el terreno irregular. Que ya ves tú el terreno irregular que puede haber en una planta o en un hospital. En una planta o en un hospital. Que ni que estuvieramos en mitad del campo. Pues resultó que, no sé, la degradación sobre el propio material hizo que el caucho este... Ahora que haces un estudio. Sí, pero como que se deshiciese. Entonces, empezó, de hecho, como a... ¿A deshacerse? Sí, a deshacerse, pero que parecíais un marshmallow cuando lo pones en la chimenea. No sé decir esto como es, pero que se empezó a deshacer. Pero, claro, yo tenía una hora, una reunión y tenía que seguir adelante. Entonces, decidí que lo mejor que podía hacer yo era, atención, arrancar el caucho de las botas. Es que tal cual la película de Charlotte. Y entonces iba, solo con el material del corte. No, o sea, todo el cuero, todos los cordones y todo eso. Pero, normal, pero bajo, la suela la acababa de quitar, ¿vale? Y yo pensando, no pasa nada, los pies y se iba a descalzar por abajo, ¿eh? O sea, una piedra la hubieras notado, vamos. Te hubiera llegado al alma. Imaginaroslo, ¿vale? Pero yo pensando, voy, hago la reunión, salgo, me voy a mi casa y aquí no ha pasado nada. Claro, y entonces la señora de la limpieza observó... Que todo, en serio, es como un petardo quemado. Desde tu despacho hasta el despacho. Desde ese ascensor. Y entonces, claro, como encima yo trabajo ahí, ¿sabes? O sea, que la señora me conocía un poco. Sí, te conocía un poco. Se pone a gritar ahí, ya, poma, y me dice de todo, ¿eh? Pero, ¿qué narices haces, pal? Y yo ahí disimulando. Quisiendo pasar discreta. Claro, claro, claro. Yo ahí disimulando de que nadie se dé cuenta que estoy andando ahí con los pies en el suelo. Nunca mejor dicho. Sí. O sea, fue un poco enureada, la verdad. ¿Te dijeron algo del director de tesis? No se dio cuenta. No se dio ni cuenta. Esa parte ya disimulamos. A qué suerte. O sea, ya, no sé. Bueno, no, no, bien. Porque se podía haber dado cuenta y haberte dicho, hostia. Un día fui a trabajar y llevaba... Que encima tú estabas malo y estabas con fiebre. Y por no encender la luz, era el primer día del curso de un nuevo grupo. O sea, el primer día de un cuatrimestre, no de un curso, pero de febrero. Entonces, Iván estaba malo y por no encender la luz y yo no me la había dejado preparado y tal. Total, que me vestí. Y luego me puse unas zapatillitas de estas sabrinas normales. Pues llegué a clase y yo llevaba una zapatilla negra y una dorada. Y la clase normal y tal. Y luego ya cuando ya conocía más los alumnos... De hecho, luego tuve algún alumno interno, no sé qué, no sé cuántos. O sea, que ya tienes ahí como una confianza y tal. ¿No te llegaste a dar cuenta? No, sí, sí, yo me di cuenta perfectamente. Pero no podía volver. Si volvía, no había marcha atrás. Y no tenía zapatos de reserva. Entonces, di la clase y tal. Y luego he tenido esos alumnos ahí como más relación. Y he pensado, ostras, qué fatal, que tuve que ir ahí. Cuando os conocí, llevaba un zapato de cada manera y tal. Y lo peor es que me han confesado de... Ah, pues nosotros queríamos que lo habías hecho adrede. O sea, que lo bueno de ser como peculiar es que te dan bastante licencias. Así que... Y ahora entendéis, amigos, por qué hay un par de zapatos en el despacho de Nuria siempre. Sí, sí, de hecho hay. Porque es que vamos, tu historia... Claro, y encima da clases en podología. Sí, sí, sí. Que la cosa tiene más inri. Pero yo creo que la mayoría de las nuriadas son cosas con el coche, ¿no? O sea, donde soy más... Cosas con el coche han pasado, la verdad. Sí, donde soy menos hábil yo creo que es con el coche, ¿no? Sí, ¿por ejemplo? Es que eso es que me da bastante risa. Porque un día salimos de trabajar y fuimos a un supermercado que está al lado de mi trabajo. Y también, no sé por qué, estaba ahí. Me encontré una compañera de trabajo y nos pusimos a hablar dos segundos. Bueno, dos segundos, minuto y medio, tres minutos, cinco minutos. Somos españoles ahí hablando, hablando, hablando. Pasan dos segundos y entonces voy a coger mi bolso. Que a todo esto yo había salido del coche. Como para hablar con ella me había dejado el bolso y todo. Y las llaves y todo puestas en el coche. Pasan dos segundos y... Bueno, dos segundos. No estaba el coche. Y estoy yo pensando, ¿te han robado el coche? Te han dejado las llaves dentro. Te has dejado el coche. Las llaves dentro. Te has dejado el bolso dentro. Estamos aquí aparcados en la puerta del Lidl. Pues te han robado el coche. Y nosotros ahí, claro, a todo esto, solo estábamos ahí como saludándonos y tal. Que había pasado poco tiempo. Pues no, era que no había puesto el freno de mano. Entonces el coche estaba... Pero tuve súper suerte. O sea, no sé si suerte o mala suerte. Porque si hubiérase habido más coches aparcados, se hubiera parado contra uno de los coches. Pero en verdad se había ido como... Eso se llama choque. Al final... Ya bueno, pero un choque a baja velocidad, sobre todo al principio. Pues se nos había ido en todo el aparcamiento a la otra parte. Entre otras cosas, porque ya eran las nueve y pico de la noche. Entonces, claro, ya no había muchos coches por ahí. Se fue tranquilamente y no chocó contra un muro. No, no chocó contra nada. Pero yo no tenía... Yo de pronto estaba en el Lidl. Sin bolso, sin teléfono, sin llaves del coche, sin nada. Sin coche. Sin coche. Sin nada. Nos ha desaparecido todo en dos segundos en mi cabeza. Pero en verdad habrían pasado tres o cuatro minutos, no lo sé. Sí, sí. Y lo encontramos. Todavía tuviste suerte de que nos chocó. Porque es que a nosotros nos ha pasado... Porque cuando Nuria decía nosotros, no sé quién era el otro. Pero yo no estaba. Pero en una que yo sí que estaba. Y ahí sí que fue parte de mi responsabilidad. Que nos pasó el verano pasado. Que no sé si lo comentábamos en el podcast. Nos pasó exactamente eso. De en la furgoneta no poner el freno de mano. Y que la furgoneta empezó a andar en un sitio donde no parecía que había mucha inclinación. Bueno, de hecho, no parecía que había inclinación. Pero a veces engañan las cosas. Y la furgoneta con nosotros dentro... En realidad, la furgoneta no se puso en movimiento. Hasta que no me metí yo dentro. Entonces, claro, como... O sea, es que no se comunica la parte de cabina de la parte de habitáculo de vivienda. Nosotros... O sea, aparqué normal y tal. No puse el freno de mano. Pero salimos. Y al ir a subir detrás, como se baja la suspensión... Entonces, hace un poco de inclinación en la furgoneta. Porque eso, no sé, es una cosa que siempre pasa. Y entonces se puso en movimiento. Empezó a caminar la furgoneta. Yo dentro, diciendo... Ostras, no sé qué hacer. Sí, Iván estaba dentro. Yo estaba afuera y estaba intentando parar la furgoneta. Pero Iván dijo... Apártate, apártate. Y yo dije... Es que si la suelto, se va. Y dijo, Iván, si no la sueltas, te mata. Te mata, te esclava ahí contra cualquier cosa. Y suerte, la suerte que tuvimos es que había un árbol... Tuvimos muchísima suerte, la verdad. El árbol se hizo un pequeño roce. Pero nosotros vamos cada año a venerar ese árbol. Pero es que si no, hubiera cruzado la carretera y se hubiera quedado cruzada en la mitad de la carretera. No sé si hubiera andado a alguien, se hubiera volcado. O sea, lo hubiéramos liado y hubiéramos perdido. Porque encima era el principio de nuestras vacaciones. Hubiéramos perdido nuestras vacaciones del año pasado. O sea que el árbol nos salvó la vida. La verdad es que sí, lo creemos mucho. Sí. Se pegan un poco las nubias. Y ahora intentamos recordar de poner freno de mano. Sí, eso es lo más importante. Pues yo pensaba que cuando decías lo de coche, hay una que te pasó muy buena, muy fuerte, que fue cuando te quedaste dormida en un paso a nivel. Ah, pero es que, creo que sí lo que hemos contado a lo largo de los capítulos. O sea, nunca hacemos un capítulo sobre eso, pero yo tenía una narcolexia. Digamos, tenía. Una enfermedad real, lo comentamos. Sí, sí, que es una enfermedad real, no es imaginaria, vamos. No, real de la realeza, porque parece ser que el nuevo rey también le pasa. Ah, pues me acabo de acordar otra de Nuriada Coche, realeza. Pero luego le contamos. Pues, básicamente, volviendo a mi casa, después de salir un viernes, eran como las 3 de la mañana, yo estaba ahí como súper concentrada de tengo que llegar a casa, no me tengo que dormir, tengo que llegar a casa, no me tengo que dormir. Y conducía con gran concentración. Entonces, ya a punto de llegar a mi casa, había un paso. Un paso a nivel. Un paso, ahora ya no está, pero vamos. Bueno, no sé si está ahora está. Típico paso del tren, sí. Entonces, claro, como ya era llegando a mi casa, parece ser que bajé la guardia. No lo recuerdo. Pero la cosa es que pasó el tren y yo estaba la número 1 de la... O sea, fue la primera que me quedé en la barrera. Y pasó el tren, para mí pasaron 6 segundos, pero para el resto de gente pasaría más. Entonces... ¿5 minutos? No lo sé. Pero el coche 2 y el coche 3 que estaban en la fila, seguramente al ver que yo no me movía y ver que me estaba pasando algo, pues de pronto yo me despierto. Ya os digo, para mí pasaron como 6 segundos. Y entonces, ¿cuál película de miedo? Porque había una persona a la que yo no conocía de nada, golpeándome en la ventana, en el lateral, y otro delante. ¿Sabes? O sea, como dos personas ahí, típico película de miedo total de un hombre aquí, golpeándome en mi coche. Que yo de verdad no aceleré y tiré para adelante. Pero es que, claro, tú te despiertas de pronto. Y tal. Y eran los de detrás que creían que me había pasado algo porque me había quedado durmiendo ahí. Ya. Es que era para pensar. Pues de verdad. No aceleré porque dije... No lo mato. No lo pensé. No, 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 no. Porque no me pasó por la cabeza. Estaba demasiado durmiendo para eso. Porque si no, me cargo yo ahí al pobre señor que... Que te iba a ayudar. Que digo en el juicio. No, claro, claro. Quería ayudarte el hombre. Sí. No, pero de lo de la narcolepsia sí que te ha pasado más veces el quedarte dormida dentro de un armario de estos, de un guardarropa, por ejemplo. Pero es que... Te han pasado cosas así. Claro, pero eso no son como nuriadas, ¿no? Bueno, sí, un poquito. Pues básicamente nosotros veraneábamos en un sitio y lo típico que hay terrazas que vas. Bueno, pues no sé. Yo fui a dejar mi chaqueta porque yo soy friolera y, bueno, el caso que voy a dejar una chaqueta vaquera, que sí, que era en agosto y qué tal. Y es que no llegué al guardarropa. Estaba en la cola del guardarropa. Me apoyé así un poco. Un poco significa contra la pared. Pues me dormí. Y entonces mis amigos, no sé cómo, llegaron a la conclusión. Es que yo creo que más nuriada es lo de los demás. Claro, yo no aparecía, yo no aparecía. Y esto es pensando, ah, pues habrá ligado hasta ahora con alguien. Pero vamos a ver si yo tenía un novio en Valencia. O sea, quiero decir... Bueno, y eso es el quinto. ¿Dimento es? No sé. Pues dentro de mis características y por ahí desapareciendo en las discotecas. Ahí sin avisar a nadie, ni a mis amigas. Y encima eras tú la que llevaba el coche. Claro, ah, sí, sí. Eso fue que yo llevaba el coche. Como cual... Pero en plan, no viene, no viene. O sea, nadie pensó, se habrá dormido, dirían. Habrá conocido a alguien. Hombre, no es muy habitual el pensar que alguien se ha dormido. Un minuto y medio. Claro, por eso no está. Pero bueno, sí que es extraño. Y decías que antes te has acordado de algo, de realeza con conducción. Ah, vale. Es que eso no sé si es una nureada o... Nosotros cuando nos íbamos de viaje dejábamos el coche muchas veces en mi mismo lugar de trabajo. Y cogíamos un autobús y ya cogíamos el autobús al aeropuerto y bla, 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 bla. Pues unas vacaciones de Semana Santa hicimos exactamente eso y dejamos el coche. Pero para la inauguración de uno de los edificios se invitó a la reina Sofía, que era la reina en ese momento. Entonces, en mi universidad, todo así muy paripé, o sea, habían puesto como... Bueno, ¿cómo no? Pusieron un montón de plantas grandes, pero que las habían alquilado un vivero y todo eso. Entonces, toda la zona del parking, que es una zona muy grande, pues la pusieron toda para que pareciera eso ahí, pues yo que sé, un jardín para cuando viniera la reina, que luego, la verdad, la mujer estuvo ahí cuatro minutos, pero... Sí, pero las fotos. Y claro, mi coche se quedó en un lugar que, lo típico que, seguro que me pusieron un adhesivo de no puede aparcar entre los días, no sé qué, no sé cuántos. Este día, bueno, total, que llegamos de casualidad y lo quitamos, porque es que si no, nos hubiera llevado la grúa el adhesivo este. El coche. Y luego me dijeron, pero si hemos estado avisados un montón de tiempo. Y yo, ya, pero es que... Ya, pero yo no estaba en un montón de tiempo. Es que a veces es lo que suele pasar. Así que casi se nos quita el coche de la grúa. Que luego es un rollo, porque luego si se te quita el coche de la grúa, no sé, bien, bien. Tienes que ir a la grúa, yo lo sé bien. Sí, pero ¿cuántos días puedes testar el coche de la grúa? O sea, ¿vas pagando por días? No, no, bueno, sí, sí, o sea, te cuesta más caro, pero hay gente que nunca recoge su coche de la grúa. Hombre, tampoco lo voy a dejar en la grúa. Hombre, ya, porque te interesaba, pero hay gente que a lo mejor tiene un coche muy antiguo, muy viejo. Y el otro día me enteré yo de que en Elche, que tienen un parking grande de la grúa, había coches que estaban 20 años sin recoger, 10 años sin recoger, y dijeron, tabla rasa, todo lo que lleva aquí más de, no sé si 5 años, hicieron una subasta y vendieron todos los coches para chatarro, porque... Porque no tienes papeles. Es como cuando te dicen, te vendo un Vespino sin papeles, y dices, ¿para qué lo quiero yo? Estás sin papeles, se pueden hacer, ¿no? Porque puedes ir a tráfico y decir que lo has comprado de una subasta y tal, pero es una historia. Y luego, un coche que está parado más de 5 años, algunos 20 años, para arrancarlo, le va a costar un poquito, vas a tener que cambiar baterías, vas a tener que llevar a un mecánico... O sea, es una faena, pero me pareció curioso eso, en plan, gente que se deja 20 años el coche en la grúa. Tú imagínate que vas al año, llevas 20 años, llegas ahí, hola, vengo a por mi coche. ¿Cuánto es? 27.000. 235.000 euros. ¿Sí? No lo sé, no tengo ni idea de cuánto te cobrarán por el día, pero... No lo sé. Debe de ser una pasta. ¿Y no iban a Dash? ¿Por qué? Ese término no lo tenemos, pero sí que es verdad que tenemos a veces cosas unas conjuntas. Nos han pasado cuando nosotros nos compramos nuestra primera casa y no teníamos ni puñetera idea de los precios, de nada, porque nosotros vivíamos con nuestros padres y, más o menos, ellos lo compraban todo. Una vez nos ocurrió que íbamos por la calle, además justo al lado de casa, y vimos que vendían, había un cartelito... ¿Y ponían tres plazas? Sí, un sofá de tres plazas. Bueno, en verdad ponían tres plazas, imagínate, 30 euros. Sí, había un sofá ahí que, a ver, que no era el más bonito del mundo, tenía una funda bastante feucha, de color blanco, pero nosotros dijimos, ¡ostras! ¡Qué barato! No está mal. Para nosotros, pues está bien. A ese precio me compré yo un sofá, porque todavía nosotros nos mudamos a nuestra casa y no teníamos nada. Dormíamos en una moqueta, luego compramos un colchón, trajimos un colchón de mis padres. La verdad es que sí, ¿eh? Hemos empezado de cero. De cero, pero... Nosotros hemos empezado de cero. Exacto, y sin pedir ayuda a nadie. Es verdad, ¿eh? Hemos sido ahí todos chulos, como no has dicho antes que éramos hasp. Sí. Entonces, claro, entramos a la tienda y todos flipados a la tienda, en plan, oye, el sofá es de 30 euros. Y claro, la mujer se descojonó en nuestra cara, nos dijo, ¿cómo que un sofá? Esos son las fundas del sofá. Pero eso ponía tres plazas, oye, a mí... Nosotros nos había parecido genial. No, a mí me había parecido súper barato, pero como era chino, pues yo pensé, pues qué bien, son baratos los sofás chinos. Sí, los sofás chinos y... Pero bueno, sí... Pero no hay un concepto de ibanadas, en realidad. A veces han pasado, ¿eh? Pero... Sí, hombre, lo de la furgoneta fue bastante iban. Lo de la furgoneta fue bastante culpa mía, la verdad. Y fue por... Sí, bueno, ahí va nada, la verdad. Pero no tenemos ahí como el... Así como yo tengo lo de la narcolepsia, que yo qué sé, yo creo que la mayor, mayor cosa que me han pasado es cuando me dormí en un castillo. ¿Tienes? Tenías. Bueno, sí, porque ahora estoy bastante bien. Sí. Que un castillo es un castillo de fuegos artificiales. Era el 9 de octubre. Y no sé si habéis ido en Valencia, que eso está petado de gente, está llenísimo de gente para ver los fuegos artificiales. Pues Nuria llegaba, o sea, al extremo de dormirse ahí entre tanta gente y decir, espera, espera, espera. Primero se sentaba y luego poco a poco se iba tumbando. En mitad de toda la gente que eran masas, si hubiera hubo una pequeña estampida, vamos, es que muere ahí. Ya, pero la verdad es que yo llevaba la enfermedad bastante bien. Quiero decir que la gente se pide bajas laborales y todo. Yo me acuerdo que yo subía al metro y veía súper normal subir al metro y hacerme un letrero y poner el nombre de la parada. Y yo me lo ponía y ya sabía que alguien me iba a avisar. Sí, sí. O sea, a ver, yo intento no dormirme, intento no dormirme, pero es que es como que no te llegas al cerebro, no sé cómo decirte. Sabes que en cinco segundos vas a tener que desconectar y desconectar. Pero bueno, eso a cambio ahora es una gran ventaja en viajes y en la vida en general porque eres capaz de dormirte, vamos, en cualquier medio de transporte, te duermes enseguida, aunque haya ruido, etcétera, etcétera. Eso es una ventaja bastante grande para los viajes. Sí, sí, todo tiene sus ventajas y si le sabes dar la vuelta, esto ya es... No sé cómo se llama esa palabra. Como hacer del mal un bien, ¿cómo se llamaría? Ya, no lo sé. Resiliencia. Sí, quizás. Pues Iván tiene, lo de dormirse no, Iván tiene otra cosa. Es que... Aquí vamos a poner todo. Pues que Iván, cuando tiene hambre... No, mira, ya se ha acabado el programa, ya hemos llegado a la hora. Seguro que lo quieres saber. ¿No estás escuchando la musiquita? Iván, cuando tiene hambre se enfada. Pero es que es incapaz de, no sé, como que bajos niveles de azúcar o algo así. Sí, sí, no puedo. No puedo aguantarme ni yo. Sí, sí. Pero ¿por qué no lo haces antes? ¿Por qué no hicieres antes? En el viaje a Islandia me pasó que yo no quería al principio, yo ya me conozco y yo ya no quería el que compartiéramos la leche entre todos los de la furgoneta. Pero yo os decía, no, o sea, era gente que no conocíamos. Igual lo del comunismo lo lleva mal. ¿Lo del qué? Lo del comunismo. El comunismo. No, pero era gente que no conocíamos y yo ya me conocía a mí. Y yo ya sabía que si yo tengo tres litros de leche, yo me voy a beber mis tres litros de leche a mi ritmo. Pero cuando hay gente es posible que cambien el ritmo. Y en Islandia no es tan fácil como en otros sitios en contra supermercados. Y entonces, claro, yo para desayunar necesito leche. Es en verdad que si en algunos países que hemos ido que no había leche, que era muy difícil, como en China y tal, pues mira, me conformo porque sé que no se puede. Pero si sé que existe, cuando yo llego a mi nevera y no encuentro la leche, digamos que el día se tuvo ese día de buena mañana. Que lo podemos saludar. Que tenemos un amigo román que ahora dice, Iván, todo muy bien mientras tenga leche para desayuno. Y claro, se me acabaron la leche. Y eso pues a mí me mató porque, claro, creo que es épico el enfado que cogí yo ese día con la leche. Yo de hecho creo que una chica de ese viaje, Aida, que si nos está escuchando pues la saludo. Y ella no entendió lo mío de la narcolepsia, no lo ha entendido. O sea, un día, no sé si lo hemos contado en el podcast, pero básicamente yo estaba durmiendo. Entonces, cuando tú estás durmiendo, si te hablan, tú eres capaz de mantener una conversación. Que eso, es que, claro, la gente que no tiene trastornos del sueño o ha convivido con alguien que tenga, a lo mejor no lo entiende muy bien. Pero tú sigues la conversación. Sí, es que habla. Nuria, por la noche, habla. Sí, claro, pero. Te hecha para hablarte y decir cosas medio coherentes. Es como el chaje PT de... Sí, justo. Pero un poco como el chaje PT en el sentido que estás alucinando exactamente igual. O sea, que lo que puedes decir puede no ser verdad. O sea, que... Y además la típica gente siempre te hace las típicas preguntas. O sea, en los campamentos eso siempre te lo preguntan. ¿Quién te gusta? ¿Con quién te gusta y ariarte? Ay, te son sacan, te son sacan. No sé cuántos. Pero tú lo que dices en realidad no está vinculado a tu vida real. O sea, que no es que sea el jugo de la verdad o como se llame. Sino es tu sueño en ese momento. Entonces, la chica esta, no sé por qué. Es que no me acuerdo. Bueno, claro. No es que no me acuerde. Es que yo no lo he vivido. Nosotros estábamos, era su cumpleaños, estábamos de fiesta, estábamos en unas termas. Y la gente, lo típico, ¿no? Estaban ahí con música, bebiendo, etcétera, etcétera, y charlando. Y Nuria le había entrado sueño y se había acostado antes. Y entonces, cuando entramos, sí que es cierto que lo típico de que después de una fiesta no bajas el volumen ni el ritmo a la velocidad que deberías. Y entró haciendo un poquito más de ruido de lo normal. Y entonces Nuria, desde la litera de arriba de la autocaravana, le pegaría un grito. Porque yo, es que justo no estaba. Es que yo no me acuerdo. Pero ya luego él me dijo, es que ni mi madre me ha reñido así, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sí que claro, yo me disculpaba. Le debiste de decir, vamos, de todo. Claro, pero yo me disculpaba, pero no re... Es que yo no lo he vivido. No sé cómo decirte. Ya, no eras tú. Eras tú, pero no eras tú. Pues ella no se lo cree. Yo creo que sigue sin creérselo de todo. Sigue sin creerte. Sí, un poco. Pero es que yo ahí de... Perdona. O sea, me disculpo, pero es que no... No puede ser. No era yo, era el sueño. Y nada, y nos despedimos. No he matado a nadie por ahora en los sueños ni nada. Hombre, pero ni en la vida real ni en los sueños. Hombre, la vida real, no, loco. Pero quiero decir que la gente sí que te pregunta eso de... Si eres sonámbulo o has tenido así episodios de sonámbulismo, no sé qué, no sé cuándo. Pues yo lo pienso de, pues sí. Yo de pequeña creía que todo el mundo era sonámbulo. Todo el mundo. O sea, como yo sabía que yo era, pues yo creía que todos los niños eran. Claro. Claro, que es en plan de, bueno, te tienen que cerrar el balcón para que no saltes. Pues cosas normales que pasan en tu infancia. Madre mía. No sé. ¿Cortamos ya o hacemos otra temporada entera aquí del tirón? No, 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 que ya está. Pero que las Nuriedas en verdad es más lo de Mr. Bean, yo creo. Sí, ¿no? Eso es lo que a la gente le hace como más risa, que yo no le veo la risa por ninguna parte, por otra parte. Desde fuera tiene mucha, mucha gracia la cosa. Pues nada, ha sido una temporada muy interesante, intensa. Hemos hecho cosas nuevas, como traer a los entrevistados, a las charlitas con gente viajera, que yo creo que sí, que vamos a hacerla más. A nosotros nos ha gustado hacer el podcast, así que yo creo que seguiremos. Lo que pasa es que decirnos temas también para... Claro, cosas que os interesarían. A lo mejor se interesa mucho destinos. Es que nosotros a veces destinos los descartamos porque pensamos... Es muy, no sé, te pido la Wikipedia. Yo te cuento Atenas y a lo mejor en la Wikipedia aprenden más. Sí, seguramente, pero bueno, también es verdad que a lo mejor nosotros motivamos más que la Wikipedia, porque la Wikipedia es muy aburrida. Ya, pero como hace tiempo que no he ido, pues tampoco te puedo recomendar qué restaurantes ahora o qué zonas para ahora. No, pero sí decir lo que se suele hacer o cómo es el ambiente o cómo era cuando tuviste, etc. Eso es distinto. Pero yo, como dice el Maldonado y el Facudíaz, habrá una nueva temporada porque como no dependemos de nadie y hacemos esto porque nos mola, pues no os preocupéis que en septiembre volveremos. Para divertirnos, para divertirnos. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Uy, hasta la semana que viene, ¿no? ¡Ah, es verdad! Hasta la temporada 4. Hasta septiembre. ¿En septiembre? En septiembre. Nos vemos en septiembre. Hasta la próxima. Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo. Nos ayuda a crecer y, sobre todo, nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viajes. Estamos en Google Podcasts, iVoox, Spotify, Radio Viajera. Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero. Todos juntos, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.